Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por novena. Ya le puedes poner la música más alegre del mundo y las imágenes más bonitas para el portugués, que tarde o temprano, poco a poco, y casi sin querer, puedes intentar contar la historia de Cristiano en San Mamés de otra manera, buscando el lado positivo, pero al final... Y según vas haciendo memoria, el buen rollo dura menos. Cuanto más recuerdas... Hasta que llega un momento en el que casi todo lo que recuerdas de Cristiano en la catedral son faltas. Empujones. Golpes. Cabezazos. Zarpazos. Roja. Roja. ¿Tendrás cara? Sí, cara. Mira, la Champions. ¿Tú quién eres? Dolor. Más dolor. A ti también te va a doler. Y golpes. Más golpes. Uno, dos, tres, cuatro. Así ganó Cristiano una liga en San Mamés. Sin un atisbo de sonrisa. Todo esto define la historia de Cristiano en San Mamés. Pero esta historia no ha acabado. En la lata de Raúl, la volea de Tidal, octava y novega copa leal es real.